Vamos a empezar a bailar, hoy en este programa, el tema que se llama y se titula El tema que bailé cuando salí de la secundaria Se llama y se titula La cumbia de las ánimas Vamos a bailar todo el mundo Hasta acá Hoy nos acompaña desde el Arenal de la Raza México Únicamente a cinco horas de aquí Manuel y Cezosa Gaby Para sus cuatro hijos Y el quinto dice Sabón Vamos a bailar esa noche Llegó a Manuel del Arenal de la Raza Hoy y siempre De Tehuacán salimos A Chapulco llegamos Para los famosos G-Boys En la velia Tehuacán Chicharrín Pucú Palpitupo, Jamaica Saludos para mis señores seguidores Chicharrín Pucú Chicharrín Pucú Chivo Panqueco, Chica Pati, Erika Teguacán, Puebla Todos los Etefe Para los hostilosos y famosos Para los chicharrín Pucú Para los chicharrín Pucú Esta noche Vicky, Cado, Pucú, Arnold Seca Chivo Herbe Dani Allá en Sáquenzo, Batepe Sabón Para mis seguidores Número 1 Desde el Arenal de la Raza México, Distrito Federal Hoy nos acompaña Manuel y su esposa Gaby Hoy y siempre Hoy presente y como siempre Los más socigosos Llegó el Raja 1 El Raja 2 Vaca, Totín, Pato, Chucho, Otoño Y regresen el saludo a la banda Para que después lo vuelva a traer Todos los arrincónen aquí Para la organización Comisnet Santiago Miagotlán, Puebla Para Santiago Comisnet Dice Esa noche Todos los Gondis El Raja 1 y 2 Costín, Pato, Chucho Todos los G-Boys Esa noche Salud para mis seguidores También son boys Siempre Mix Pedro La Palma, Teja, Celosa Para el Vega Mix Pedro, Zorro, Elis, Temo, Piojo Y Ona Coca Vamos a bailar Todo el mundo Se llama La cumbia de las ánimas Pasan los meses Pasan los meses Pasan los años La conga por siempre La mejor del pillón de los años Es el Big Boys Barrio Washington Boys Aquí iniciamos Sabor Se llama las ánimas Quimbo y Segunda Puebla Pupupi, Tupo, Chicharrín, Chivo, Panquei, Gamaica Para bandos locos Esa noche Casca, Libro, Marres, Jati, Cocón Chebella, Escatriz Palazzo, Salsicha, Chabelo, Yaque Zorro, Cruz, Ponca, Saliván, Pinocho, Chacal Piqui, Guino, Cerdo, Pechos Gini, Caños Gocos, Boyote, Malta Y los Chiquillos Palazzo, KND Esa noche Sabor Esa noche nos acompaña Desde el barrio Bravo de Tepito Sonido, caso, la voz Desde el barrio de Iztapalacra El plátano Sonido, la descarga Y desde Xmequilpan, Hidalgo Black Mark Hoy un solo para Sonido, mares Esa noche Todos mis aigados Los traviesos Boys Para Homies Men Spiders Racas 1 y 2 Zurno, Vaca, Guama, Scooby Totim, Vicky, Chicho, Montano Barano, Barano, Soñador Peluso, Jason, Timón Y los sobrinos de Alfonso Sayas Para Guadalupe, Xconla Esos cabrones Se van las cumbias de las ánimas La Pudonga La Pudonga Estéreo La Pudonga La Pudonga